El proceso interno aún no arranca porque no hay convocatoria. A mí me encantaría decir que sí, pero la verdad es que hasta no conocer la convocatoria, porque de la convocatoria dependen muchas cosas, depende de requisitos, tiempos, y pues antes de decir quiero ser, necesito conocerla. Entonces antes de tomar la decisión, necesito conocer la convocatoria y evaluar no solamente lo que el texto dice, sino el trasfondo político de cómo venga. Se te menciona como uno de los posibles cuadros del gobernador que podría instaldarse ahí. El gobernador, de todos mis respetos, él sabe, porque yo se lo he dicho, que yo siempre he estado en contra de los grupos, y ustedes lo saben bien, y más de una vez lo he manifestado a los medios de comunicación. Yo siempre que participe será en contra del cooperativismo, que desgraciadamente tenemos que aceptar que existe una acción nacional, y yo siempre he sido un luchador férreo en contra de eso. Por lo tanto, si me registro como siempre he sido, iré por mi cuenta y tratando de convencer a la mayor parte de la militancia posible sin ir en representación de nadie ni de ningún grupo.